Y los serranitos, los auténticos de Marco Rodríguez Escúchala, Osvaldo Cárdenas ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo sacarte de mi corazón? Es tan difícil olvidarte, te extraño mucho más que antes Me hace falta tu calor, solo sin ti Porque el amor prohibido, es tan difícil vivirlo Me siento solo sin ti Son dos distintos destinos, solo quedó algo bonito Que nos pudo pasar, solo sin ti Josué, como te quiero hijo mío Me hace falta tu calor, solo sin ti Fue muy bello conocerte, y a mi lado tenerte Eres tan bella mi amor, pero el destino y la suerte Nunca pensaba perderte, nos jugaron la traición Solo sin ti, porque el amor es prohibido Es tan difícil vivirlo, me siento solo sin ti Somos distintos destinos, solo quedó algo bonito Que nos pudo pasar, solo sin ti Música Porque el amor es prohibido, es tan difícil vivirlo Me siento solo sin ti Somos distintos destinos, solo quedó algo bonito Que nos pudo pasar, solo sin ti